Hola amigos, soy SuperRazor y estamos de vuelta en otro episodio de FreedomPlanet Si, fue aquí básicamente O fue O fue aquí Si Otro episodio de FreedomPlanet A ver Next stage please Estoy seguro que debe estar 100% ahora Ok, ahora vamos a movernos A ver, tenemos que ir para acá Para hacer una misión De lo que yo entiendo Ok Creo que debe estar perfecto ahora A ver, vamos a ver que podemos encontrar por aquí Oh A ver Podemos encontrar por aquí Básicamente Perfecto Me duele el ojo Por el amor de Cristo Dios mío Demasiadas Vamos a ver Vamos a ver que encontramos aquí Uh Espérate Espérate Quiero ir por la otra Ir por el otro camino Ahora sí Ahora sí Estamos bien Ok Espérate Espérate No Esto va a durar un tiempazo Vamos Papá Papá Ahora hay más que eso Aquí Pero cuánto Este Intento Y voy a tener que Así es Eso Una vez y otra Después Ok A ver Eso Hicimos Un gran trabajo Ahí Un gran trabajo Un gran trabajo Un gran trabajo Vas a tener un bus doble Perfecto Aquí Aquí En serio Otra vez Perfecto Oh Ok Oh, es así Oh, claro Yo no lo entendí No Espérate Espíci Espíci No Serio Pero si esto va a tener que estar así Espérate Al fin, ahora si yo creo que voy a poder hacerlo bien A ver, para acá Ok, yo creo que puedo hacerlo mejor para allá Ok Ahora vamos a ir por acá Debe estar ahora por aquí De seguro vamos a encontrar con algo Con más interesante Abajo Y Subiendo más Le hacen daño yo mismo Le hacen daño yo mismo Casi ni tengo que hacer nada Y tengo que casi hacer nada de lo idiotas que son estos De los idiotas que son Ya lo saben Escucha bien It's really Va a seguir Eso no es estúpido Aquí está Ya no es Aquí está Oh no Seguro he hecho algo mal This is my destiny Oh, parate, hay algo ahí Oh, hey, no ¿Pues para qué es eso? Ah, no, era una cosa de esto ¿What? Pues eso A ver Hasta ellos mismos saltan Es bien basado en física esto Aquí, a ver qué encontramos aquí ¿Para qué será que estos cofres? Uh, esto es nuevo ¿Qué será que estos cofres? Digo, 100 para esto Pero no le veo mucho el uso Uh, espérate ¿Qué? Esto Uh Dalla de voz Le quitan todo lo Cudo La cueva Vamos a ver ¿Qué hay dentro de esta cueva? No, pero Ya por orden que se mueven Otra vida Perfecto Perfecto Seguro lo voy a perder Con el boss anyway Con el boss que haya Eso no hay mucho De que alegrarse Si yo con mi habilidad ahí Que tengo Mi habilidad que yo tengo Uy, uy, uy Creo que ya entiendo Que calmado es esto Oh Aquí Uy, qué bueno Gracias Calmado está esto ¿Será que posiblemente No está viendo el buen camino? Seguro se va a poner peor Cuando llegue el boss Oh dios Oh no Acabo de cagar Bien grande Avejero Avejero No era Ah bueno Eso me sirve también Bien A ver Ahora te voy a poner Todo lo mismo Sí, pero con las abejas Las horrendas abejas Váyanseme de encima Sería 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 Dios Finalmente Dios no No quiero caer No quiero caer otra vez Ok Ok Oh Como los bloques Eso de Megaman Solo que tienes que tener Cuidado con esto Con estas cosas Ellos no van a ser Buena gente Contigo No 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 voy a volver caminando para allá Está loco En serio Demasiada de estas cosas Ok, a ver Ahora sí Ahora sí estoy listo No, tú me dices que Es todo así Subimos No me recuerda Las cosas de Mario Eso que se mueven Bueno, los de Mario Son mucho más fáciles Que estas cosas Que siguen desapareciendo Son mucho más fáciles No, no 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 ¿Qué? ¿Quién lo acaba de ver? ¿Qué eso hizo así? ¿Quién lo acaba de ver? ¿Qué? Está yendo un buen camino, ¿qué es lo que puedo decir? ¡No, espérate! Que quizás sean estas cosas Que no se quieren quitar de camino Y hacen las cosas mucho más lenta Que hacen que todo vaya más lento A ver No, espérate No, es más para arriba Es como Yo tengo que primero ir acá Y después ir a Y por acá No No, por acá No, sí, lo haré más lento No, sí, lo haré más lento Ah, perfecto Perfecto Y coge Perfecto Dios, como pone mal Ok No puede ser posible Es un dragón Es una bestia gigante Dios 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 Como pone mal Dios 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde esfera tiene este tipo? Uf, sí. ¿Qué más? Gracias. 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 Ok, vamos a hacer lo de la base. ¿De qué será? Vamos a intentar esto. Ahora otra vez. Y no voy a tener que hacer el uso. Porque tengo que usar algún tipo de cosas. Porque esto va a la velocidad de un demonio cuando le quito esto. Eso va a ver si. Hmm, ahora si. Por fin, ahora si. Ok. 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 voy a tener que usar una poquinha ayuda más o menos estamos haciendo progreso en el campo gas Oh no etas okey buatan y que sayo yo 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 Gracias. 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 o no tiene que destruir el ojo Oh wow, me necesitaba dar la ayuda especial esa ¿Estáis complicados? completado este es uno del robot de brevons buscando pangos de memoria no hombre no existe en esa base es el port donde donde veis seguido por una contraseña Oh no, era una patada que necesitaba Respondida, aceptada Sígame Pensaba que era así No quería seguir Pero ahora sí Bonus Pah Y No Otro A un solo bonus Ok No 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 transported pero Que no podíamos encontrar Si esa es una Espero que este intacta por el tiempo que recibas este mensaje que los vientos te lleven a la eternidad y entonces el tiempo te lleven a la eternidad crearon las implicaciones de estos entonces lo crees en silencia, pero tanto futuro que desarrolla antes de que la energía se pierda para siempre entonces Sao enviado a su acera, a atacar Shui-Gang pero no inocente no mientras esta preocupado ellos no van a poder que vamos a hacer tu eres el único sangre de dragón que puede ir allá dime que hacer no se paran cuando llegues ahí llegar tendido estamos contándose sangre de dragón los pegamanes Shui-Gang norte de Avalis que están ellos haciendo aquí que bonito sombrero si le está subiendo un dos cosas para que sea más alto tenga la misma altura hoy sea más alto que él 5% de altura 5% de altura se me puso un enemigo como un Sao que se me puso un enemigo y si no se me puso un enemigo del rey suena algo algo justo no están está más tú solo que es enemigo pero no es pensar que que mi ciudad es más grande que la tuya no por un minuto eso es lo que quiere que él se va para toda su energía o este muchacho estamos vamos a llegar ahí lo quieras o no tú no tienes las agallas ah no lo sé mira aunque está más atrás oh dragón y bajo como y p en esa es la bestia legendaria oh yo estoy diciendo que nosotros vamos a ver juntos oh claro por favor no nos coma oh 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 ¿Qué alige esto? A ver, ¿podía? Cuidado con lo que piensas Laila Chicos Todos se reúnen Si, volviste ¿Dónde está? No Esa, aquella cosa lo hizo Este robot no fue hecho por Grevon ¿En serio? Vamos a meter Permastera Tenemos Esa es mi chica Amigos Con el sello dragón Tenemos Y unirse para un gran En mi liderazgo No puede ser cierto Yo creo que casi estamos cerca del final Un poco cerca ¿Qué no puedo decir de los invasores? Es el comandante Es la tierra con ustedes Tomar las La batalla Ay Dios Pero que Si tiene que Tenemos una Queremos Si nos ve Podemos distraerlo La inversión ¿Piensas que puede llegar? Que hemos Te hemos distraído a ti Punto tomado ¿Qué hace cada día? ¿Cómo la conseguimos? ¿Seo vuelta? Voy a Para quitar el poder De eso En mi lenguaje Quitar el poder Conseguir la piedra Bueno Tienes Se vuelta Espero que esto funcione Tiene que Tiene que Tiene que Funcionar Lo hubiera dejado Solo Si Si Hermos Después Lo hubiera dejado Si hubiera Hubiera dejado No podemos Parar Ahora La 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 Armada Dale Va a comenzar Dale A sus tropas Va a ser Hecho Estamos Listos Destruyelos Y deja Su cerebrocita Tal vez Necesitamos Para algo Segundos De Es que ¿Cómo Un planeta? Ok Déjame Solos Un poquito Más De aquí Seguimos De aquí Un poquito Amén Gracias por ver el video 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 Bye bye Bye